El titular especialmente, de qué es lo que hará Gallardo con él, dependerá del técnico. Esto le viene muy bien a Scocco. Ah bueno, el golazo que acabo de hacer. Es un plente tiene River. Uh, lo que hizo Scocco. Pero que viva el fútbol, Scocco. Qué jugador Nacho. Qué jugador es Scocco. Sarachi apura. Y aquí va Scocco. Opa. La pisa, la saca y toca bien. A ver el lujo de Scocco. Para acá. Ah, lo pongo de frente, la llevo para allá. Excelente. Martínez para Scocco. Gana Nacho. Gran partido. Se viene Scocco. Tapondrada. Estado Scocco exacto, fino, lúcido. En todo lo que ha intentado. Fijate cómo se la lleva. Con dos nueves. Ataca Morón. Vamos. Así va Scocco. La tira, la corre, se la lleva. 5, 4, 3, 2, 1. Scocco, 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 Scocco. Scocco, que insta. Vivo pase para Scocco. Se va, se va, se va. 5, 4, 3, 2, 1. Scocco, Scocco, Scocco. Scocco, Scocco, Scocco. Scocco, Scocco, Scocco. Así la mete en hora para Scocco. Va con el taco. Viene Nacho. Scocco. Scocco. Viste Scocco. Muy buena. Pude hacerle Carrasca. Goal. 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 El cambio para Scocco. Giro Scocco. Va a tener el primero Scocco. Apunta, dispara para Sarachi. 5, 4, 3, 2, 1. Goal, 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 goal. Lleva el nombre de Sarachi. El gol lleva la jerarquía de Scocco en la concepción. Como de Zaira a Tesilla. Se viene Fernández. Ahí está, señoras y señores. Nacho. Qué bien que metió. Ahí está. Sí, viene. ¡Ah! ¡Gol! Casco, Casco la tiró para Nacho. Es poco va Nacho. Entre los dos centrales se enganchó. ¡Qué jugada! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Viva River! ¡Viva River! ¡Viva Tocco! Señores, se lo pierde Independiente. La chance. Bien, Silvio Romero. Perfecto. Hubo de 10. Aquí ataca River. Se viene Borré. Libre Prato. Aquí está el colombiano. Y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Terniver! ¡Scoco lo hizo! ¡Nacho Scoco lo hizo! Y Quintero. Quintero la mete en el área. Busca para Borrell. ¡Ramate al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacho! ¡Gol! ¡Qué golazo! La deja para Scoco. Scoco para el primero. ¡Gol! 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 Tira Nacho Fernández. ¡Es Coco! ¡Es Coco! ¡Es Coco! ¡Gol! ¡El millonario! ¡Millonario! ¡Millonario! ¡Qué golazo! Llega Auque. Llega Nacho. Lo tiene Nacho. ¡Gol! 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 Pero ya sabiendo que está adentro. Allí se viene Lucas Prato. Atiene Prato. Espera a Escoco. El centro va para Nacho. Aquí la atiene Escoco. El toca atrás para Quintero. No. Se la guardó Escoco. Le pega Escoco. ¡Gol! Lazo de River. Lo hizo todo Nacho. Escoco. Mete Alex Silva. Allí Poncio. Pelota para Escoco. Se viene. Ahí está. Lo tiene. ¡Gol! 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 De River. Ahí está Nacho. ¡Gol! De la Cruz para Escoco. ¡Gol! Le gana Racing por 6 a 1. Gol. Golazo de Nacho Escoco. Amaga Palacio la metió para Nacho. Va Fernández. La bajó Coco. ¡Gol! Allí con Escoco. Viene de la Cruz. Ahí está. Lo tiene Martínez. Viene Tapu. ¡Gol! Ahí está. ¡Gol! 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 Escoco. 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 Lo que es un golazo es Coca. Animal, 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 animal. ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¿Qué gol? ¡Qué gol! Animal. ¡Qué animal! ¡Qué gol de River! ¡Qué golazo! Golazo de Escoco señores Qué animal, qué bestia Qué animal, qué bestia gambeteó todo Le agarró un ataque de Maradona De Messi, todo junto, pisó todo Qué animal Escoco Engancha y le pegó al Pitti Martínez Para la derecha, por el segundo centro Gol Del otro Nacho de Escoco Gol Corrió como un animal No paró de correr y correr y correr Lo deja para el Pitti Martínez Coco y adentro, la primera que toca Qué bestia señora, 25 minutos Gana River Segunda forma consecutiva Luis Rodríguez Aquí es Achoco militar, Escoco, Escoco Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Mete de la cruz Giro Escoco, enfrenta al arquero Escoco Rodríguez Escoco ¡Gol! ¡Gol!